Yo creo que reclaman los trabajadores vinculados con salarios que todos sabemos que son magros, pero tenemos que pensar cuál fue el punto de partida. Hasta hace 120 días la situación era mucho peor que la actual. El gobierno no va, mediante medidas de esfuerzo, no va a variar lo que es una política económica que parte de la convicción de que si no paramos definitivamente el proceso inflacionario no tenemos ninguna posibilidad de despegue. Estamos transitando momentos de tensión, pero sabemos que no al final del camino, sino que en poco tiempo más estaremos hablando de trabajo y de producción, que es lo que queremos hacer desde el gobierno, para que el crecimiento posibilite contemplar salarios más dignos para los trabajadores.